Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. El día de hoy les tengo la actualización de McKenzie. ¿Cómo me ha ido en este tiempo que la he estado utilizando? Por si no sabían, ya tengo otros dos, tres videos. Se los voy a dejar en la descripción para que pasen y se informen un poquito más. Bueno, ¿qué es lo que tengo aquí? Esta maravilla que me tiene encantada, enamoradísima. Este aparatito que ven aquí es lo más moderno para la depilación láser. Básicamente esto lo puedes hacer en casa con menos presupuesto, más económica, la forma más económica y eficaz que puedes lograr la depilación láser. Esto es lo que viene cuando ordenas tu McKenzie. En la descripción les voy a dejar el enlace. Tiene un precio de $229, pero en tu orden puedes utilizar el código que les voy a dejar aquí y se van a ahorrar $50 de descuento. Entonces sale buenísimo. Te vendría saliendo bien económico, la verdad. Para lo que funcione, lo que sirve, está muy económico. Lo pueden pedir de regalo de Navidad, tal vez. Bueno, les cuento que viene con su maquinita. Viene en esta caja que la verdad les digo, yo ya lo he estado usando mucho y aquí la guardo y no se me ha hecho fea. Es un material bien grueso que igual es la caja, pero para mí sí importa porque aquí es donde vive mi maquinita y aquí es donde la guardo siempre. Entonces quiero que se mantenga intacta. Entonces me encanta. Viene tu maquinita que trae su cargador. Y lo que me encanta del cargador, muchachas, que les he mencionado es de que viene el cable súper largo. O sea, yo lo puedo conectar a la pared y cómodamente aquí en mi cama hacerme mi tratamiento. O sea, ustedes pueden ver. Eso es lo que me encanta. Básicamente puedes obtener resultados tan solo con el tercer tratamiento. Lo debes de utilizar una vez cada semana. Lo puedes utilizar en todas las áreas de tu cuerpo, en tus brazos, tus piernas, el área del bikini, el bigote, los vellitos de aquí. Si tienes, no sé, vellito en el pecho, donde tengas pelos, esto lo puedes utilizar. Lo comencé utilizando y a la primera semana les puedo decir que a mí me tardaba como tres días en volverme a salir como el tronquito, ¿no? Y la rasurada, irritación de la piel. Ustedes saben cómo es ese show. La verdad a mí no me gusta estarme depilando. Me irrita mucho la piel. Me salen granitos y me da mucha comezón. Entonces para mí era un dolor de cabeza de verdad estarme depilando, rasurándome con el rastrillo y sobre todo las piernas. No saben, me irrita horrible. Por más que trate DIYs y cosas, nomás no. O sea, es tu piel y así reaccionas. La verdad, la primera vez que la utilicé, les mencionaba en el primer video, que sentí notablemente como ya no me salían los vellitos. O sea, me tardó como una semana, literal, una semana en salirme. Y ya fue donde dije, ah, caray, como que sí está funcionando. Lo volví a utilizar otra semana y podía notar que entre salida de mis vellitos me tardaba más. Este, lo seguí utilizando y ya a las seis semanas, siete semanas, pude notar que en parches ya no se me miraban tantos pelitos. O sea, como que ya unos, digamos, me estaban tardando hasta tres semanas en salirme para atrás. No saben ustedes, para mí ese alivio que era tres semanas. Este, y algunos otros ya como que no se miraban, como que no querían salir. En unos pedazos ya no me estaban saliendo y yo, feliz de la vida. Lo traté con otras partes de mi cuerpo. Me hice el tratamiento en los brazos, de aquí hasta acá. Hasta en los dedos, no sé ustedes, pero yo, yo soy bien peluda. O sea, me encanta el pelo, pero no en los brazos, no en las piernas. Me gusta en la cabeza, en las cejas y en las pestañas. Entonces, pues, utilicé mi maquinita. No duele absolutamente nada. Este, como pueden ver, está súper bonita parte práctica que me fui por otras partes de mi cuerpo. El área del bikini también lo puedes hacer. No te va a doler absolutamente nada. Y vas a notar que a la tercera, tercer tratamiento, ya ves que ya no te están saliendo, te tardan más. O sea, es una maravilla literal. Les digo, ya he visto que muchas me contaron que la compraron y la están utilizando. Ojalá y sigan con su tratamiento. En verdad, puedes eliminar el vello de tu cuerpo con tan solo 12 sesiones de estas. Una sesión cada semana. No les voy a mentir, en ocasiones sí se me llegó a pasar una semana. Y decía, ok, como se me pasó 3, 4 días y lo hacía. Entonces, como que eso te va a atrasar. Tienes que ser bien constante. Igual, todos los viernes vas a poner en tu calendario que tienes que hacerte tu sesión. No te tardas absolutamente nada. Y 15, 20 minutos y ya estás lista. Tienes que hidratar muy bien tu piel después de cada sesión. Porque te tiende a secar un poco, pero o sea, no te duele nada. Les mencionaba en los videos anteriores que la luz que proyecta este aparato funciona muchísimo para ayudar con la apariencia de la piel. Te está haciendo un favor, te está ayudando a eliminar el vello, te está ayudando a hacer una piel más suave, más linda. La luz IPL penetra hasta la segunda capa de la piel, o sea, la dermis, sin dañar la capa superior, la epidermis. Por lo que causa menos daño a la piel. Las células pigmentadas de la piel absorben la energía de la luz que se convierte en calor. El calor destruye el pigmento no deseado para aclarar las pecas y otras manchas. Y de esta forma ataca el folículo desde el fondo, lo cual ayuda a que se vaya desbaratando, se puede decir. Que al final de cuentas ya no te salgan vellos. Bravo, bravo, bravo. Porque todas queremos esto. Y les digo que lo pueden ordenar en la descripción, les voy a dejar el enlace. Puedes ordenarlo y con una maquinita lo pueden utilizar dos, tres personas. Lo puedes usar para regalar. Aprovechen el descuento en la descripción, se los voy a dejar. En la parte de atrás tiene el botón de encendido. Este es el sonido que hace. Tiene una luz rosa que te indica que ya está listo para utilizarse. Y en la parte de atrás le puedes ir ajustando la intensidad de la luz. Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y tú decides, yo comencé con el dos y la siguiente sesión me fue al tres y la siguiente el cuatro. Y así va subiendo. Depende de tu... Cómo lo sientas, tu tolerancia, digamos. Pero les digo, eso no duele absolutamente a nada. Lo utilizas exfoliada, bañada, tu piel limpia. No necesitas lentes ni nada. Nada más no lo pongas directo a tus ojos. Y de esta forma en todo tu cuerpo. En el número cinco les puedo decir que se siente como si fuera una liguita. Que te pega así, una liguita delgadita. O sea, no duele nada. Después de cada sesión lo que puedes hacer es simplemente limpiarlo de esta parte de abajo. Y está listo para seguirse usando tú o cualquier persona que lo quieras utilizar. Ok, estoy viendo que el último video que les hice fue como más o menos la actualización de dos meses. Que les digo que empecé con lo que fue las piernas y los brazos y después me fui con las axilas. Siento que el vello de aquí es más grueso. No sé, por alguna razón sentía yo eso. Siempre trato de hidratar muy bien mi piel después de cada sesión. Como si había algún pedazo donde tenía vellitos, me los depilaba. En realidad ya hay lugares donde ya no tengo que eso me hace feliz. Porque yo estuve viendo resultados desde el comienzo. O sea, desde el crecimiento del vello ya no era igual que antes. Tardaba mucho más. Luego se comenzaron a hacer unos más flaquitos, más delgaditos, más suaves. Que igual ya no me molestaban tanto. Los poros sentía yo que ya no se notan tanto. Ustedes saben que cuando te rasuras, ¿cómo se ven los poros? Bueno, pues ya no se veían tanto. Se miraba como más clarita la piel. La seguí utilizando. Después me brinqué al área del bikini. Ahí fue como al último. Este, ahí aún me faltan, voy como en la séptima sesión. Aún me faltan. He notado drásticamente cómo se... Cómo se ha disminuido el vello. Cómo este, tarda más. Y les digo, o sea, se suavizan. Este, lo puedes usar en el bigote. Que la verdad, yo no he utilizado aún en el rostro. Pero, este, creo que más adelante, o sea, voy con mis cuentas, ¿no? Voy a utilizarlo más adelante y espero poderles dar una actualización también. Comenzar y todo. Yo tengo mucho vello en lo que es la espalda. Yo no sé ustedes, como en la espalda baja. Tengo muchos vellitos chiquitos así. Que están finitos, pero, o sea, son muchos y no se ven nada bonitos. Entonces, he estado pasándomela por ahí también. Apenas tengo como un mes haciéndomelo en la espalda baja. O sea, donde yo alcanzo. Porque, pues, no alcancé uno todo. Pero, donde yo alcanzo. Las piernas, pues, más suaves. Ya, yo estoy feliz con que ya estén más suavecitas. Igual tratando de hidratarme mucho. Ha disminuido el 70%. Ha disminuido. O sea, nada más me queda como 30% que atacar. Que son esos chicos parchecitos que por ahí se me han pasado. Pero como en esta área ya no tengo. Ya básicamente no tengo pelos aquí. Este, todo aquí ya tenía todo esto. Y ya no, ya nada más son como un parchecito por aquí que tengo en esta área. Que es recomendable pasar una vez nada más. O sea, una vez y ya espérate hasta la siguiente semana. Entonces, en ese punto estoy yo ahora. Eh, como tratando de atacar esos parchecitos que se me han quedado. Y san, san. Espero que ya la próxima vez que venga yo aquí les diga. Ya estoy libre de pelos en el cuerpo. Ya estoy suavecita, lisita. La vez pasada me dejaron algunas preguntas. Eh, me preguntaban lo que más vi recurrente. Trata de no utilizarla cuando estás en tu periodo. O sea, trata de que sea antes o después. Eh, igual si lo usas no te vas a morir. Como no... Es una recomendación. Tengo un tatuaje. Eh, trata de no pasarlo por esa área simplemente porque no va a funcionarte arriba del tatuaje. O sea, todo alrededor sí. Pero en el área del tatuaje tratas de evitarlo. Me hicieron varias preguntas y otra pregunta que me hacían era si funcionaba para todo tipo de pieles. Absolutamente sí. Y para todo tipo de color de piel. Va a funcionar con cualquier tipo de tono de piel. Y a excepción de los tonos más oscuros. Ahora, si tienes el cabello rubio, puede que no te funcione tanto. O sea, digamos cuando es light blonde. O sea, muy güero. No te va a funcionar igual que si lo tienes oscuro, castaño, negro. Ahora, esta otra pregunta me la hicieron muchísimo. Que si era seguro utilizar la Kenzie. Absolutamente. Se han hecho numerosos estudios alrededor del mundo. Donde demuestran la seguridad y eficacia de la luz IPL. Debido a esto se ha convertido en uno de los tratamientos caseros más seguros y más efectivos que puedes utilizar. Y aparte está extremadamente popular en este momento. He visto que muchísimas personas lo están utilizando y están compartiendo sus resultados. Así que no soy la única que está hablando de esto. Y pueden checar. Y les van a comprobar que en realidad funciona. A muchas personas les ha funcionado. Tienes que ser constante. Utilizarlo por las 12, 13 semanas. Y después de esas 13 semanas. Cada dos meses. Por algunos otros meses. O cuando tú sientas que ya no la necesitas. O sea, cada cuerpo es diferente. Mi hermana la utilizó. Y a las seis sesiones ella notó gran diferencia. Que dijo, creo que ya no la necesito por ahora. Ya pasó como dos meses. Y creo que la va a volver a utilizar en otras dos sesiones. Y va a parar otra vez. ¿Saben cómo es un tratamiento que le tienes que dar continuidad? Si ves que te está funcionando y que ya casi acabaste con eso. ¿Me explico? Como ella que ya está notando que ya le sirvió. Nada más la continuidad que le falta. Esta otra duda también saltó mucho en los comentarios de los videos anteriores. Y era que otros tratamientos de depilación pueden utilizar en lo que les hace efecto. No cera, no wax. No sacar el vello desde raíz. Evita eso porque lo que quieres es de que la luz va a estar atacando la raíz. Entonces quiere estar eso adentro aún. Como les mencionaba, esto es de lo más eficaz y de mejor precio que podemos utilizar. Ya que, y peor ahorita que muchos lugares están cerrados. Pienso que es más conveniente hacerlo desde la comodidad de tu casa. Tú solita o hacerlo a alguien, a tu hermana, a tu mamá. ¿Sabes? Siento que es cómodo. A mí la verdad me gusta hacerme cositas yo en mi casa. Del lado del bolsillo es mucho mejor utilizar este tipo de tratamientos. Porque es menos costoso y les digo, y es igual de eficaz. A lo mejor el láser te tardas menos tiempo, pero es más dinero. Entonces, y a lo mejor mucho, muchísimo más doloroso que, les digo, esto no duele. Bueno muchachas, ojalá y les sirva estas preguntas, que les sirva este video. De verdad, muchísimas gracias. En la descripción les voy a dejar el link. Si quieren utilizar el código, aprovechenlo. Es de 50 dólares. Yo sé que la, me parece que en la website tienen también un código de 50 dólares. Pero a mí me ayudan si utilizan el mío. Que sepan ellos que están usando mi código y que van de mi parte. Muchísimas gracias. Si tienen más dudas, comentarios, lo que sea, déjenmelo en la parte de abajo en los comentarios. Y yo pasaré por ahí a contestar. Y les digo, si yo no tengo la información, yo busco y contacto a las marcas. Les pregunto lo que ustedes me dicen. Para poder brindarles algo más de información. Que a lo mejor se me pasa a mí. Y pues si igual les digo, si quieren informarse más sobre el tema. Tengo otros videos que les voy a dejar en la descripción. Si quieren pasar a ver, para que se informen un poquito más. Hoy brevemente les hablé de eso. Quería compartirles lo que ha sido la actualización sobre mi proceso. Muchas gracias otra vez. Me despido. No se olviden regalarnos un like. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.